Vamos tomando sitio en orden de mantener el horario e intentar adaptarnos a él, por respeto a los ponentes y a todos. Bueno, en esta segunda mesa, después de la discusión tan interesante de la primera, es una mesa que le corresponde a GESIDA, a la Sociedad Española de VIH y SIDA, y que tengo el honor de moderar con la doctora Marta Navarro. Yo me llamo Esteban Martínez, trabajo en el Hospital Clínic de Barcelona, en la unidad de VIH, y muy contento de estar aquí junto con la doctora Marta Navarro. Si quieres presentarte, Marta. Buenas, buenos días. Yo también trabajo en la unidad de VIH de mi hospital, que es el Parc Tauly de Sabadell. Muy bien, y tenemos con nosotros cuatro ponentes, cuatro ponentes con ponencias diversas, pero que en cierta manera también todas ellas tienen algún punto de relación sobre la situación de la tuberculosis en España, en Europa, las interacciones con fármacos más modernos y particularmente desde el punto de vista también del tratamiento VIH. Y finalmente también, probablemente muy esperada o al menos para mí también muy interesante, que es nuevos sistemas de vigilancia incorporando herramientas nuevas de la tuberculosis en pacientes complejos, sean con infección VIH u otros pacientes. Y sin más dilación, pasamos a presentar a la primera ponente. La primera ponente es la doctora María Velasco, que es una infectóloga que viene del Hospital Fundación Alcorcón de Madrid y aparte es considerada de la Universidad Juan Carlos I y es un placer para nosotros tenerme aquí. Presentar a hablar sobre la situación actual de la tuberculosis y VIH en España. Muy bien, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación. Para mí, desde luego que es un honor estar en estas jornadas que tienen mucha trayectoria y son muy, muy enriquecedoras. Pues vamos a hablar de cuál es la situación actual de la tuberculosis en los pacientes con VIH en España. Y para trazar una perspectiva, vamos a responder a tres preguntas en la presentación. ¿De dónde venimos en este aspecto? ¿Cómo estamos ahora? ¿Y si va a ser importante en el futuro? ¿De dónde venimos? Pues es muy conocido que en los primeros años de pandemia la coinfección tenía muchísima prevalencia. La primera causa de muerte se generó muchísima información. Y en este periodo, pues la mayoría de los pacientes se infectaban por el uso de drogas por vía parenteral en los años 80 y principios de los 90. A finales de los 90 llega un nuevo escenario que es el de la inmigración. Y tenemos también numerosas cortes en las que se ve como más de la mitad, a partir del año 98 aproximadamente, más de la mitad de los pacientes con infección por VIH eran inmigrantes y también tenían tuberculosis. Este escenario, progresando los años, en la primera década del año 2000, van a convivir los dos tipos de mecanismos de transmisión. Y en este trabajo de la extinta, por desgracia, Coris con 7.000 pacientes VIH en esta primera década de los años 2000, se ve como mantiene una incidencia elevada de infección tuberculosa en los pacientes VIH, 12 a 14 por 1.000 personas al año. Y los mecanismos de transmisión de estos pacientes co-infectados son ambos, tanto proceder de África subsahariana como ser usuario de drogas por vía parenteral, además de tener bajo nivel educativo o tener una infección por VIH mal controlada o avanzada. En este cohorte, la mortalidad fue casi del 7%. Y en los últimos años de la década de 2010 y el 2015, pues vemos como en España teníamos una situación muy, muy preocupante, siendo el 25% de los casos diagnosticados de tuberculosis tenían infección por VIH y también entre un 10 y un 25% de los casos que se diagnosticaban de VIH se diagnosticaban por, perdón, por que se diagnosticaba la tuberculosis. Además teníamos el ingrato honor de ser casi el primer país de Europa en casos de tuberculosis. Pero ¿cómo estamos ahora? Esto es nuestro pasado y ¿cómo hemos evolucionado? Pues bueno, hay cuatro medidas que han contribuido a que esta situación cambie. Perdón, esto es muy sensible. Cuatro medidas que han ayudado a que cambie la situación. Se cambia casi yo solo. Sí, se cambia solo. Bueno, a ver. Dos son del ámbito del VIH, mejorar el privado del diagnóstico por infección por VIH e iniciar el TAR más precozmente. Y otras dos del ámbito de la tuberculosis, de las que no comentaré nada, porque se va a hablar ampliamente en estas ponencias. Una es mejorar el diagnóstico y otra, mejorar el tratamiento, tanto por el uso de cuatro drogas como por la supervisión del tratamiento. Y para contribuir a controlar y eliminar el VIH, se inició esta estrategia de intentar tener 90% de pacientes diagnosticados de VIH, 90% tratados y 90% suprimidos, que ahora ha evolucionado a 95% y a un cuarto escalón de calidad de vida. Estos esfuerzos en diagnóstico, prevención, tratamiento, han dado lugar a que, de forma sostenida, en los últimos 10 años, hayamos visto un descenso, no muy acelerado, no de pista negra, como se comentaba antes, sino un descenso sostenido que nos hace que ahora mismo tengamos una incidencia en torno a 5 por 100.000. Esto no está conocido por el retraso de la notificación y por eso da la sensación de que ha bajado mucho. No, estamos alrededor del 5 por 100.000. Y en el ámbito del tratamiento, quiero recordar aquí dos hitos que han supuesto que se controlara mejor la infección por VIH. La fase 1 es el inicio precoz del tratamiento antirretroviral y recordamos el ensayo START en el que se comparó el inicio de tratamiento antirretroviral en aquellos pacientes que bajaban de 300 CD4, que era el estándar en aquel momento, con aquellos que iniciaban el tratamiento rápidamente y se ve como tanto en el control de la carga viral como en el ascenso de CD4 y la mejora de enfermedades oportunistas fue significativamente superior para los pacientes que iniciaban tratamiento con cualquier nivel de CD4. Y muy recientemente hemos sabido que estas diferencias se mantienen en el curso de los años. Esto se publicó en el año 2015 y recientemente sabemos que los pacientes que se incluyeron en este estudio siguen teniendo diferencias entre las ramas que iniciaron tempranamente y las que no. Y un paso más allá fue empezar el tratamiento en el mismo día del diagnóstico, test and treat. Y esto ha habido múltiples publicaciones y múltipla información, pero traigo esta que es una de las primeras en el programa de San Francisco que se vio como las personas que empezaban el tratamiento antirretroviral rápidamente alcanzaban mucho antes, en menos de dos meses, la indetectabilidad respecto a los que lo hacían con las indicaciones estándar en ese momento. Ojo que aquí el tratamiento en el primer día puede impactar en la tuberculosis, que los pacientes con tuberculosis, según el nivel de CD4 que tengan, puede tener un riesgo de reconstitución inmune y en la tuberculosis y en la meningitis histocócica son dos de las entidades donde puede estar indicado esperar el inicio del tratamiento antirretroviral. Especial relevancia tiene el tratamiento antirretroviral porque es muy conocido que es una de las herramientas que sirve para disminuir la mortalidad pacientes con coinfección tuberculosa en todos los estratos de CD4, pero más en los que tienen más nivel de inmunosupresión y globalmente pues desciende la mortalidad más de la mitad. ¿Cómo es esa cascada de atención VIH en España que decíamos el 90-90-90 o 95-95-95? Bueno, pues en el año 2020 se ha publicado que no estamos mal, podemos mejorar pero no lo estamos haciendo mal. En donde más podemos mejorar es en el diagnóstico, 87% de las personas que tienen infección están diagnosticadas. En el tratamiento estamos muy bien, vamos hacia el 100%, 97% y en la indetectabilidad hemos alcanzado ese 90%. Ahora tenemos que ir al siguiente escalón que es el 95%. Y análogamente podemos hacer la cascada de atención de los pacientes con tuberculosis y coinfección por VIH. Estos no son datos de España, son datos del informe de la OMS en el que se ve que con datos comunicados de 87 países hay un cribado de VIH en los pacientes que tienen tuberculosis de alrededor del 90%. Esta cifra me parece realmente elevada. No sé, estos 87 países que han comunicado serán los que más criban. Y en los pacientes que ya tienen la infección y están y tienen también, están coinfectados por VIH, el tratamiento antirretroviral esto no es una cifra tan buena, solamente el 88%. Si un paciente con tuberculosis de VIH no esté recibiendo tratamiento antirretroviral, pues eso tiene que hacer saltar todas las alarmas y más que no llega al 80% en el mundo, los pacientes con tuberculosis y VIH que no están indetectables. Y damos un paso más allá, hemos hablado de tuberculosis activa, vamos a hablar de la cascada de atención de tuberculosis latente en personas que tienen VIH. Esto también son datos globales. Este es un metaanálisis en el que se han evaluado 70 cohortes, más de 90.000 pacientes o personas con VIH, y en el que se evaluó el porcentaje de inicio y cumplimiento completo del tratamiento de infección de tuberculosis latente, según se había hecho el test de cribado de tuberculosis latente o no. Y como se puede ver, entre los pacientes que no habían recibido o que no se había realizado un test de cribado, iniciaban tratamiento de infección tuberculosis latente un 44% de los que solo completaban un 33%. Y en los que sí que se hizo el test de tuberculosis latente y era positivo, iniciaron algo más, 60% el tratamiento de tuberculosis latente, pero solo lo completaron un 42%, que son cifras realmente bajas para esta población. Además, no hubo diferencias entre los países de alta y baja renta. Esto no solamente nos tiene que hacer reflexionar de que hay un bajo porcentaje de cumplimiento total del tratamiento de infección de tuberculosis latente, sino que aquí hay 60% que inician, aquí hay 40%, tenemos casi la mitad de los pacientes con co-infección, en pacientes VIH con posible co-infección tuberculosa, que no se han ligado a la atención o que no se les ha evaluado la infección tuberculosa. O sea, que aquí tenemos camino para recorrer, especialmente, como hay mucha evidencia, que el tratamiento de la infección tuberculosa latente en el VIH disminuye por lo menos por tres la posibilidad de tener infección tuberculosa activa. Y estos son datos de un aporte de co-infectados en España. ¿Cómo han evolucionado los casos de co-infección de pacientes con tuberculosis según el resultado de la prueba de VIH? Pues bien, hasta antes de la pandemia, 2017, vemos que se han mantenido, aunque ha ido disminuyendo lentamente, desde aquel 25% que hablábamos, ha ido disminuyendo, concentrándose en la población entre 25 y 54 años y en los datos del año 2019 del informe de la OMS vemos que España hemos salido del pelotón del final y estamos en una prevalencia entre el 5 y el 10%. Y en la información desagregada que tenemos del Ministerio, la proporción entre los casos nuevos de tuberculosis, aquellos que tienen co-infección por VIH, pues vemos que rondamos el 4%, está entre el 6 y el 2%, dependiendo de la prevalencia de cada una de las comunidades. Y en el año 2020, bueno, aquí se hizo un outlayer, pero vemos como casi todas ahora estamos entre el 5 y el 10 en el año 2020. La media nacional es del 5%, veremos cuando se publiquen los casos de estos dos años pospandemia, porque probablemente aquí sí que ha habido un efecto de la pandemia. Y tenemos poca información ahí, desde el año 2018-2019 para acá, hay realmente poca información de los co-infectados VIH y tuberculosis y tampoco hay mucha información desagregada si estos pacientes siguen teniendo un predominio pulmonar o como en los primeros años era ganglionar, posiblemente sigue siendo pulmonar. Y tampoco tenemos mucha información de la co-infección tuberculosis y VIH de las resistencias. Y globalmente la incidencia de los co-infectados VIH y tuberculosis ha ido disminuyendo. Estos son datos publicados del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, como se ve, como claramente ha disminuido. Y estos son los datos de nuestro hospital hasta el año 2018, como la incidencia de tuberculosis claramente ha disminuido, pero es que la incidencia de co-infectados, tuberculosis con VIH, es casi, casi anecdótica. Ha disminuido mucho los casos que tienen ambas infecciones. Lo cual es una buena noticia, pero nos lleva a plantearnos de, si tenemos tan poca incidencia, si claramente los pacientes con VIH y tuberculosis están disminuyendo, nos tenemos que seguir preocupando. ¿Va a ser esto importante para el futuro? Pues vamos a ver cómo sí que va a ser importante, ya hago un spoiler de la respuesta, por tres motivos. El primero es porque sigue siendo una infección muy prevalente. Entre las causas de SIDA del año 2019, vemos que la tuberculosis está en segunda posición un 17% de casos. Este es el primer motivo, que seguimos teniendo casos. El segundo motivo es porque el cribado de la infección tuberculosa latente lo hacemos regular. Esto es un trabajo también de Coris, 88.000 pacientes, que evaluó Inés Suárez, y se ve como del 2004 al 2017 la tasa de cribado de infección tuberculosa latente se mantiene alrededor de la mitad de los pacientes. Y además en este trabajo se puso en evidencia que aquellos con bajo nivel educativo, usuario de drogas y pacientes más inmunodeprimidos, eran los que tenían más frecuencia de tener el cribado incompleto. Y volvemos a las primeras diapositivas de la presentación. Estos son los pacientes que tienen más probabilidad de tener tuberculosis activa o de desengancharse del tratamiento. Y en España, estos son datos de Coris, pero tenemos aquí los datos del Ministerio de cómo se comunica en los pacientes que tienen tuberculosis, si se les ha hecho el cribado o no. Algo que debería ser el 100% de los casos. Ningún paciente con tuberculosis debería quedarse sin un test de VIH. Y vemos, bueno, pues que hay solo seis comunidades que pasan del 80%, nadie llega al 100% todavía, esperemos que en el futuro sí. Y tenemos aquí, bueno, es muy heterogéneo, pero tenemos aquí un amplio margen de mejora, que si ponemos el 2020, aunque haya sido el efecto de la pandemia, pues vemos que todavía se ha ensanchado más, todavía ha habido más dificultades para cribar el VIH en los pacientes con tuberculosis. Y esto es algo muy sencillo, que si se ha diagnosticado una tuberculosis, debería ser automático el hecho de hacer un test de VIH. Y además, esta tendencia es, en el 2020 ha disminuido un poco el cribado de VIH en tuberculosis, pero vemos que es que tampoco hemos mejorado mucho desde el año 2016. Por tanto, este es un aspecto que tenemos que cuidar para el futuro. El tercer motivo es el retraso diagnóstico. El retraso diagnóstico tanto en tuberculosis como en VIH. La doctora Pequeños ha puesto en la anterior mesa que teníamos una mediana de retraso de diagnóstico en tuberculosis, que debería ser menos de 30 días. Los datos que tenemos publicados en España, entre 35 y 81 días. La proporción de niños menos de 10 años que tienen estudio de contacto realizado completo, otra cosa que debería ser 100%, 84%. Y la proporción de nuevos casos de tuberculosis pulmonar, que disemina la enfermedad con el estudio de contacto realizado, en 2020 también 75%. Es verdad que en 2020 es el año de la pandemia, pero creo que tenemos también aquí motivo para alarma y ponernos a trabajar. Esto respecto al retraso diagnóstico de la tuberculosis. ¿Cómo estamos en el retraso diagnóstico del VIH? Bueno, pues los datos del 2020 vemos que el 50% de los pacientes, los nuevos casos de VIH, los nuevos diagnósticos, se diagnostican en una fase avanzada de inmunosupresión. La fase en la que es más probable que hagan tuberculosis activa o que la infección tuberculosis latente se active y pase a enfermedad activa. Y además, lo que es más preocupante es que estos datos del 50% son casi los mismos desde hace 11 años. O sea, tenemos que revertir de alguna forma esta tendencia, 50% de retraso diagnóstico. Y este retraso diagnóstico es mayor en algunas poblaciones africanas y subsaharianas. En el último comunicado del 2020, los pacientes de Europa Central y del Este por primera vez han superado en el retraso diagnóstico a los africanos. Pero son dos poblaciones en las que hay una alta coinfección de tuberculosis y VIH. Y si añadimos que los nuevos diagnósticos por VIH, casi la mitad de los pacientes son extranjeros, tenemos el cócter perfecto y volvemos a las primeras diapositivas de cómo estábamos, que los inmigrantes habían ocasionado un aumento de la prevalencia de infección. Ojo, porque podemos volver a repetir ese escenario. Y nada más, como conclusiones, recordamos que la tuberculosis ha tenido un enorme impacto, una gran prevalencia a primera causa de mortalidad en los años 80-90, pero que gracias al cribado diagnóstico y al tratamiento antirretroviral hemos tenido un muy importante descenso de la coinfección, que ahora mismo los casos son muy pocos, pero que tenemos un riesgo de rebote en la población con infección por VIH, primero por el retraso diagnóstico en el VIH. También tendríamos que decir que la tuberculosis menos, pero hay también recorrido. Se hace poco el cribado bidireccional, tanto los pacientes tubérculos de hacerles el cribado de VIH como al revés, los pacientes de VIH hacerles cribado de infección tubérculos a latente. Y además ahora tenemos una alta prevalencia de casos de infección por VIH en personas que vienen de países en los que hay alta endemia de tuberculosis. Por tanto, es necesario mantener la alerta y el cribado de infección por VIH, infección tubérculos a latente y tuberculosis activa. Y para ello lo más importante es formarse, formarse y formarse. Y para formarse nos haría falta la especialidad de enfermedades infecciosas, que quiero recordar aquí que somos el único país de Europa que no tenemos formación y sin formación, pues poco podemos hacer por el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, María, por esta presentación tan clarificadora en algunos aspectos que pueden ser más difíciles de solucionar, pero que al menos han quedado ahí patentes y que luego probablemente serán objeto de discusión. Es ahora para mí un placer presentar al doctor Masud Dara. El doctor Masud Dara es un médico que tiene alta y larga experiencia en tuberculosis. Desde su posición en la OMS, él trabajó en Copenhague para la OMS durante muchos años y ha estado ligado también a otras organizaciones que se han ocupado de la tuberculosis y de otras enfermedades en el mundo, como una asociación en Holanda, la KNCV, la Cruz Roja y también Médicos Sin Fronteras. Ahora él es profesor en Queen Mary University en London. And thank you very much for being here. Thank you, Masud. Muchas gracias, Professor Martinez. Buen día, buenas días. So my Spanish is stopped at that level. I understand I cannot speak. That's actually the title of presentation. Thank you very much again for the organizer to inviting me to talk about TB and HIV in the tablucho European region. So that's the first start with acknowledgment. Two of my good colleagues, Dr. Nicole Sigi and her team, as well as Dr. Askeri Dibayev and his team. These colleagues are working in Copenhagen, the tablucho regional office for Europe, and also as well as our colleagues from the European Center for Disease Prevention and Control, ECDC. As you know, ECDC and tablucho, they collect information from all the tablucho member states in Europe. And annually they publish two reports. One on tuberculosis, which is published during the World TB Day. The other one is on HIV, which is published in November. So a new one should come within a few weeks. So what are the key questions? The key questions that we have is that what is the situation of TB and HIV in the tablucho European region? How much TB and HIV epidemics overlap in our region? And is the response sufficient to actually be on track and also end TB and AIDS by 2030? So about the region, as you know, we have six tablucho regions. The European region is blue. 53 countries are a member of this region and 1 billion population. It's also very diverse in terms of economy. From Luxembourg with 116,000 GDP per capita to some of the Central Asian countries where only three digits, they have their GDP per capita. So it's a huge difference in terms of income, in terms of development, which also reflects to the TB and HIV situation, which comes with that one. And the last but not least, but as also mentioned by Andrei, the catastrophic situation of the Russian war on Ukraine. So in terms of TB, this is the latest data that was published in March this year. 231,000 active tuberculosis in the region, 5% among children and 35% among women. About 30,000 TB-HIV co-infection, about 70,000 rifampicin-resistant or multidrug-resistant TB, and 21,000 people have died of TB in our region. And one out of eight were TB patients HIV positive. The Global TB Report is another report which Tablucho publishes. This report comes annually, normally in October. This year came 27th of October, this report out. And I chose this slide because that's very, very useful to look at the five risk factors, what are the major five risk factors that we have on TB in the region. And alcohol use disorder came as number one. Second was the smoking, because we are talking about the whole region in our region. HIV, third, and under-nutrition, fourth, and also diabetes as a fifth one. So, Tablucho also defined the burden. Overall, as you see, whole countries, and then you come like at 20 countries, which is the highest estimated number of TB patients they have, plus also the 10 countries which have the, not in terms of the numbers, but in terms of the estimated incidence per 100,000 population, they are selected in terms of high TB burden countries. Of course, there's a limit there because of, you know, if the estimated is very low, they do not include them. So, it's like a threshold of 1,000, 1,000 for TB HIV, 1,000 for MDR-TB, and 10,000 for TB HIV. So, like that, we can see overall about the burden. And as you can see, in terms of the, this is the high TB burden countries. There are some overlaps. There, this is high MDR burden countries, the blue one, and yellow one is high TB HIV burden countries, with this definition. This definition is valid in 2025, and this was already came through long consultation with member states. And, of course, we know when it comes to the estimates, it's also kind of, you know, what is the estimate? Because the estimates can also go up and go down, depending on various factors. For example, one country in our region, which was the Russian Federation, it used to be among the high TB burden countries, but with some new estimates, they came out of the high TB burden countries, but they are still among the high TB HIV countries, because the HIV going up in that country. Now, we talk about the difference in terms of economic situation, but also you can see the same differences also in TB. Let's not forget, in the European region, we have the fastest decline of TB incidence per year. Overall, in globally, it's about 1.5% per year, numbers come down, but in the European region, about 5%. So, incidence coming down, which is good news, but you see also difference. This is the EU, European Union countries, and this is the overall average in the whole countries in the region, and this is the high priority countries. The WHO has defined these high priority countries in our region, and these are the 15 former Soviet Union countries, plus Romania, Bulgaria, and Turkey. Romania, Bulgaria, Turkey is also included because of the major contribution of the TB in the region. Now, COVID, you are aware that how the services were impacted, so together with some of our colleagues, we sent some questionnaires to the member states, and actually thank you very much for Spain also for contributing that one. 29 out of 48 countries, they responded, and particularly the first six months, we compared in 2020, comparing with 2019, the same month because we also have seasonal variation in terms of the TB detection. When you saw in May particularly, we had almost 48% decrease of notification, and that also was when we look at the public health and social measures in terms of, you know, people should not go out, should not, you know, as much as possible as restrictions for the COVID, we found some overlap in terms of the impact that we have on TB. Other factors, but some of the services, like TB services, have been used also for diagnosing TB, used also for diagnosing COVID, but also, in fact, of the healthcare staff. Some of them, they also were not doing any more TB, but they were working on COVID. And then global one, this is like you have seen by other colleagues. Globally, 18% due to COVID, they have decreased, and in our region, 24% decrease of TB protection in our region because of the COVID, the impact of COVID. TB-HIV and co-infection, I mentioned, we started in 2008 with about 5%. We are now plateauing about 12%. So about 12% of the TB patients are HIV. You may ask, how reliable is this one? I think you can say it's quite reliable. Why? Because the majority of TB cases, as I've mentioned, is coming from Eastern Europe. And in Eastern Europe, HIV testing is almost like, you know, quite routine. It's kind of an opt-opt approach, so almost all the T patients, almost 95% of patients are tested for HIV. So it's quite a reliable picture that we have here. It's not like, you know, sub-Saharan Africa, but the rates are going up, and also we see some countries higher. It's an average, of course. Treatment malcom. You detect people, you want to make sure they get treated. Isn't it? So you can see in terms of new relapse, TB-HIV co-infection, repompative resistance, MDR, pre-XDR, as well as to children. Children, of course, because you don't have sample size, it's very easy to say that these patients are cute. But you can see, we have not met the 85% cure rate. It's only 76%. Eight percent, unfortunately, die, but also have failure, about 3.7%, and lots to follow up. What you can see here is that, you know, TB-HIV co-infection is almost like the same treatment alcohol multidraft-resistant TB. So TB-HIV co-infection is a really important area of work that we need to address them clinically. When I was at WHO, we put two action plans. One was until 2015, the other was 2015-2020. Some of you also were contributing in designing this plan. We put it as a roadmap, and we had three targets. One was in terms of reduction of the incidence. We have reached that target in 2020. But in terms of the reduction of mortality rate, we had 26% decrease. Mortality rate, as I mentioned, is still high, while our target was 35%. So we didn't meet that target. And the last target, you remember what was the last, the third target for the regional action plan? 75% treatment success for MDR-TD. We know that it's really not high, 75%, but we said that if you're not in fact having meaningful impact, you need to at least cure patients for even the 5%, which has not been achieved. So this, and then based on that, that action plan, a new action plan was submitted to the regional committee. Regional committee is where all the ministers of health get together. In fact, this year, they endorsed the new plan, which is the 2023-2030. All the ministers of health, your minister of health, endorsed this plan, which brings us closer to the ending of tuberculosis. What is this plan about? It has from renewed commitment to basically having ambitious policies and having more resources, funding for tuberculosis. At the end, if funding is not available, you cannot get the patient treated properly and diagnosed. European program of work, which is the WG regional office program, universal health coverage and primary health care services need to be done. more research, so it's very good that we have this scientific approach, so more interaction and design some research because we need to have more evidence, but also what has been learned from COVID-19. Maybe some of the services, what are the lessons learned, can be taken further, so we should not say if the pandemic is finished, no, let's forget about it and move forward. We have a lot of lessons learned, for example, how to do the video supported treatment, how to adapt the services during the COVID, which can still be used for later on. And also, planned contingency, you don't know what will be next, the next challenge that we have. There's no guarantee there will not be any more pandemics, so we have to be prepared for the next pandemic already. For HIV, a couple of words, in fact, HIV, as you can see, we have also different, in terms of criteria or categorization of countries, is UNA's criteria, which is the west, center and east, and this is the overall in the W2 European region, and we can also see the decrease. Interesting enough, the same 24%, so both TB notification came down, as well as the HIV, and both of them 24%, which is, of course, coincidence, but that also shows the services that we have have been negatively in fact. The new AIDS diagnosis, about 7,000 new AIDS diagnosed cases were diagnosed, in terms of the new HIV infection, about 110,000 new HIV infections were detected, and you can see also the impact here on COVID. The previous speaker also mentioned about the late diagnosis, that's a major challenge in the region, so many patients, almost, you know, 40, 50% of people coming with the late, late presenters. That means that we need to work more, and what are the key messages? First of all, in center, which center actually have only 5% of all the HIV new infections, east have 80% of all the HIV infections, new infections, and 20% in west, mainly EU, European, and women. And you can see, in the east, it's higher, but of course, in west, also, you're not happy with the detection. Men are already better than women, and particularly, older people. Those who are about 50 years old, they don't think about HIV, there's not enough kind of thinking about the physical composition, they don't ask. And interesting enough, the homosexual men having sex with men, they have a less chance of late diagnosis than heterosexuals. So heterosexuals and elderlies, they are the more common people that they have late diagnosis. And a key population, drug use, has been already a major driving of the force. And that is the reason UNA, WTU always recommend have preventive measures for them. Ukraine has been phenomenal at work, has been doing in terms of opiate substitution therapy and also in terms of harm reduction, which is not the case in some other countries in the east. And that's the reason which is driving the epidemic. So we need to further work on that one. And in terms of the prevention, as we can see, well, 70%, some increase of these, putting the treatment, preventive therapy on people with HIV, which is nice. And also, as I mentioned, the low treatment success. The same situation also with the TB. Many services have disrupted, particularly HIV prevention, as well as also the start of the treatment, as already mentioned to you, that one. And in terms of cascade, it's really important, 1990, where we are, particularly as you can see, in the east extreme, the low 70, 53, and 50. There's a very, very low percentage of people detected, very low percentage put on treatment, and then very low percentage of them getting viral suppressed. In conclusion, three key messages which I have. It's one that TB, particularly drug-assisting TB and HIV, are still major public health problems in our region. Poor treatment outcome, insufficient preventive measures, and late diagnosis is extremely challenging, particularly not starting people on treatment, right? And also, the lesson learned that we have to take in that con, including also how we can adapt to this current situation of pandemic, as well as potential economic recession, as well as the war we have in Norwegian. Thank you very much for your attention. Thank you. very much, doctor Masur. Mantendremos las preguntas para el final con todos los ponentes aquí arriba en el podio y ahora es el turno. para mí invitar a doctora Monse Tusset que trabaja en el Hospital Clínico de Barcelona. Yo creo que todos hemos utilizado alguna vez sus guías de interacciones con el VIH que son súper útiles y espero que no las deje de hacer nunca y, bueno, colabora también con GESID haciendo las guías de tratamiento antirretroviral. Es, bueno, ella tiene la manera de hacer fácil un tema que es para muchos de nosotros muy arduo y difícil que nos acabará de explicar ahora. Buenos días y, bueno, en primer lugar gracias a los organizadores y a GESID por haberme invitado. Es un placer estar aquí hoy. Esta es mi declaración de conflictos de interés y en cuanto a interacciones pues voy a hablar fundamentalmente de las rifamecinas y de las diferencias que hay entre ellas. En cuanto a rifamecinas, es una rifapentina y rifagutina. Saben que cuando hablamos de interacciones vemos dos puntos de vista. El punto de vista de un fármaco de poder recibir interacciones que depende de su diámetro metabólica y lo he representado con este símbolo. Y aquí lo que quería centrarme es que rifagutina es sustrato del CIP3A4 y por lo tanto es susceptible de padecer interacciones. En cambio, rifampicina y rifapentina no son sustrato. Y otra visión es como causantes de interacciones y vemos que hay diferencias en cuanto a que rifampicina es un inductor potente del CIP3A4 y de otras muchas enzimas como pueden ser la glucuronidación transportadores como la glicoproteína P. También es importante comentar que la inducción es un proceso lento y la inducción máxima con rifampicina se produce alrededor de dos semanas después de su inicio y una vez después de finalizada no desaparece de forma inmediata sino que tarda también unas dos semanas o más en desaparecer. Rifapentina es un inductor moderado y con rifapentina la situación es intermedia y es diferente cuando la rifapentina la usamos a diario que el poder de inducción sería parecido al de rifampicina en cambio cuando la usamos semanalmente sería la mitad. Bueno, la repercusión que tiene la inducción enzimática es más importante cuando la día afectada es el 3 a 4 y en esta tabla en que vemos los antirretrovirales más empleados en la actualidad que son los inhibidores de la integrasa vemos que la posibilidad de uso fundamentalmente hoy en día empleamos de la integrada a doble dosis cuando tenemos que emplear rifampicina y otra posibilidad sería raltegravir también a doble dosis en cambio años antes sabemos que el gol estándar era efavirenz y que los inhibidores de la proteasa potenciados no son recomendables con rifampicina y sí que quería hablar un poco más detalle después de la interacción que se produce con los análogos de nucleósidos se pueden usar prácticamente todos y es un poco más discutible el empleo de tenofoviralafenamida y en cuanto al tenofoviralafenamida con rifampicina todas las presentaciones de tenofovir son sustrato de la glicoproteína P la glicoproteína P en el intestino lo que hace es dificultar la absorción de los fármacos si tenemos que el tenofovir es un sustrato y que la rifampicina lo que hace es aumentar el efecto de este transportador en definitiva lo que tendremos es una reducción de la absorción de tenofovir y una reducción de sus concentraciones Ferroné y colaboradores hicieron un estudio en voluntarios sanos y lo que hicieron es dar un mes de tratamiento con entricitabina TAF 25 miligramos al día el siguiente mes añadieron rifampicina posteriormente suspendieron tanto suspendieron todo y simplemente daban la formulación clásica de tenofovir disoproxil y lo que analizaron eran las concentraciones del metabolito activo intracelular el tenofovir difosfato en las diferentes fases del tratamiento cuando se daba TAF TAF con rifampicina y tenofovir disoproxil lo que se ve es que al asociar rifampicina bajan un 40% los valores de gemin de este metabolito activo por lo tanto algunos autores lo que recomiendan es duplicar la dosis de TAF a 25 miligramos dos veces al día pero si nos fijamos las concentraciones intracelulares del metabolito activo con TAF y rifampicina siguen siendo cuatro veces más altas que las que son cuando usamos tenofovir disoproxilo sin rifampicina por lo tanto según este estudio parecería una combinación que se podría emplear en el futuro sin embargo lo que nos faltan son datos en pacientes coinfectados comentaba que hoy en día uno de los tratamientos más empleados cuando tenemos un paciente coinfectado es la combinación de rifampicina con dolutegravir y cuáles son las bases de esto pues este estudio de Kelly Dulley en voluntarios sanos vamos a ver solamente el gráfico cuando la la curva de debajo es cuando usamos dolutegravir 50 miligramos al día solo las de arriba cuando lo usamos dos veces al día solo y la del medio es cuando lo usamos dos veces al día junto con rifampicina vemos que a pesar de la presencia de rifampicina si duplicamos el dolutegravir las concentraciones están por encima de los valores habituales con dolutegravir una vez al día sin rifampicina por lo tanto esto sentaba las bases para su futuro uso y este estudio inspiri en pacientes co-infectados que habían iniciado tratamiento antituberculoso con rifampicina y eran aleatorizados a dolutegravir doble dosis o efavirel y lo que el objetivo primario lo que se comparaba era la eficacia virológica a las 48 semanas por snapshot de la FDA y bueno se vio que era un tratamiento efectivo buena eficacia virológica bien tolerado y también con una buena eficacia antituberculosa esto es hemos comentado hasta aquí dolutegravir que es el más empleado y ¿por qué no empleamos vitegravir en pacientes tratados con rifampicina? pues este estudio de custodio también en voluntarios sanos lo que hacían como sabemos que el vitegravir está coformulado en el victarbi lo que hacían es a una corte le daban un comprimidor de victarbi y a la otra corte victarbi dos veces al día junto con rifampicina y se vio que la reducción de concentraciones era demasiado importante de forma de forma muchos individuos podrían no alcanzar unos niveles suficientes y es por ello que la combinación de rifampicina con victegravir no se recomienda y otro estudio que quería presentar sabemos que hace poco pues tenemos en nuestro mercado a disposición la combinación de cabotegravir y pipirina intramuscular estos autores del grupo de Liverpool lo que hicieron es un modelo farmacocinético basado en la fisiología para simular lo que pasaría en los pacientes tratados con esta combinación inyectable long-acting junto con rifampicina y los resultados de las simulaciones en la parte de la izquierda tenemos la administración una vez al mes y en la parte de la derecha cada dos meses en la parte de arriba tenemos el cabotegravir y vemos que sus concentraciones se reducen entre un 40 y un 50% y van bajando hasta alcanzar prácticamente la concentración mínima objetivo y por lo que respecta a arelpivirina las concentraciones la reducción de las concentraciones es muy muy importante más del 80% y sí que claramente baja por debajo del objetivo con lo cual hoy en día la recomendación es no no emplear cabotegravir y elpivirina junto con rifampicina otro aspecto que me ha parecido importante seleccionar para comentar es la investigación que se está haciendo hoy en día con rifampicina a dosis más altas de las habituales estudios en animales de experimentación en el que si relacionamos las concentraciones con con la reducción de carga bacteriana de tuberculosis a nivel pulmonar vemos que si nos moviéramos un poco hacia la derecha hacia mayores niveles podríamos alcanzar una mayor eficacia y esto es lo que se está intentando sabemos que sobre todo en población nube y h negativa se ha demostrado que dosis altas de rifampicina casi hasta 40 miligramos por kilo son bien toleradas y en este gráfico de la derecha he puesto este estudio de Dian y colaboradores porque me parece interesante es un estudio en coinfectados realizado en Indonesia y se ve claramente que cuando damos dosis de 10 20 o 30 miligramos por kilo conseguimos aumentar el área bajo la curva por lo tanto conseguiríamos movernos hacia la derecha también la CMAX que está relacionada en la rifampicina con eficacia terapéutica y lo que es más importante las concentraciones en líquido cefalorraquídeo y esto es importante en los pacientes con meningitis tuberculosa del uso de dosis de altas de rifampicina en pacientes coinfectados este es uno de los estudios más importantes que se han publicado recientemente es un estudio realizado en África era en pacientes que o bien ya recibían tratamiento antirretroviral con dolutegravir y efavirenz o bien eran pacientes naif y entonces fueron aleatorizados a recibir uno de ellos y por otro lado también se aleatorizaban a recibir las dosis habituales de rifampicina o dosis altas y el objetivo primario era ver si estas dosis altas la interacción con dolutegravir y con efavirenz era mayor o no que las dosis estándar y como objetivo secundario era pues ver la eficacia antirretroviral y antituberculosa inicialmente no se sabía lo que pudiera pasar con dosis mayores a 600 miligramos al día de rifampicina y pareciera que con 600 ya se hubiera alcanzado el máximo efecto inductor pero esto no es así porque si vemos la seminde dolutegravir en este gráfico vemos la dosis de 10 miligramos al día pues la dosis de 35 miligramos al día de rifampicina todavía nos reduce más la seminde dolutegravir y esto que impacto clínico tiene pues aunque el estudio no tenía suficientemente potencia sí que se ve que a pesar de que esta reducción adicional en las concentraciones de dolutegravir se mantiene una adecuada y alta eficacia virológica y además hay una tendencia a una mayor negativización de los cultivos de esputo a las ocho semanas por lo tanto sería un abordaje útil y comentaré brevemente también algo sobre rifagutina y después sobre rifantina sobre rifagutina decíamos que es sustrato del 3 a 4 por lo tanto actúa tanto como causante de interacciones por ser inductor como como receptor por ser sustrato como sustrato la interacción importante es con inhibidores de la proteasa potenciados con ritonavir que es mayoritariamente cuando usamos rifagutina porque de otro modo nos inclinamos más a usar la rifantifina lo que pasa es que el potenciador ritonavir nos aumenta las concentraciones de rifagutina pudiendo aumentar la toxicidad y como inductor es un inductor moderado pero sí que nos puede bajar las concentraciones de aquellos antirretrovirales que se eliminan por la vía del CIP3A4 tenéis en esta diapositiva ajustes de dosis con rifagutina no voy a entrar en detalle así que comentaré que no se recomienda usar el covicistat debido a que covicistat como potenciador es menos resistente a la inducción por lo tanto si al covicistat lo pones junto con un inductor aunque sea moderado nos podemos arriesgar a bajar las concentraciones de covicistat y por lo tanto bajan las concentraciones también del fármaco potenciado sí que podemos usar rifagutina con IPs potenciados con ritonavir pero la dosis de rifagutina debe ser de 150 miligramos o sea mitad de dosis pero cada día no hay datos tampoco con el TAR y decía que debe ser cada día en este gráfico sí que se ha se ha observado que para rifagutina cuando el área bajo la curva es inferior a la línea roja de 3,3 hay más riesgo de fracaso del tratamiento antituberculoso y esto se vio en estudios que ya tienen manos como el 23A ¿qué pasa? que cuando damos inhibidores de la proteasa potenciados y damos la rifagutina 150 miligramos solo 3 veces por semana nos movemos en este margen de riesgo de ineficacia y además hay estudios que indican que sobre todo en pacientes VIH con más inmunodeprimidos el hecho de dar rifagutina 3 veces por semana hay más riesgo de recaída y de riesgo de resistencias para la tuberculosis y lamentablemente como ya se comentó previamente y se comentará también después la rifagutina tiene dos inconvenientes en nuestro país que es bastante más cara que la rifagutina y el inconveniente más importante es que miré la semana pasada y no se encontraba disponible a través de medicamentos en situaciones especiales de nuestra agencia española del medicamento por lo tanto no la podemos emplear no obstante sí que quería comentar un par de estudios que se presentaron en el último CROI y este de Imperial y colaboradores era un estudio en pacientes VIH que requerían tratamiento para la infección tuberculosa latente y se les administró rifagutina y somiacida una vez al día durante 28 días este es el diseño del estudio y voy a ir directamente eran pacientes con una carga viral indetectable todos y en este gráfico vemos dolutegravir una vez al día antes de empezar los antituberculosos vemos los valores de GEMIN y el TARGET ¿qué pasa? cuando duplicamos la dosis aumentan los valores porque damos dos veces al día y todavía la rifapentina no ha alcanzado su máxima inducción que va aumentando a lo largo del tiempo pero si vemos todos los datos hasta el final en ningún momento los valores están por debajo de los valores que buscamos del TARGET por lo tanto los autores concluyen y además se mantiene la eficacia virológica y es bien tolerado con lo que los autores concluyen que es una buena estrategia para la infección tuberculosa latente en pacientes con VIH dar rifapentina diaria con dolutegravir dos veces al día luego hay también otro estudio también en pacientes infectados por VIH que indica que cuando la rifapentina en lugar de cada día la damos cada semana si los pacientes están virológicamente suprimidos sería suficiente dar dolutegravir una vez al día o sea con ello vemos la diferencia de la rifapentina de forma diaria o darla de forma semanal y por último ya he comentado es un estudio en voluntarios sanos y he comentado que no es buena idea emplear inductores enzimáticos junto con covicistat este estudio en voluntarios sanos investigaba el uso de darunavir covicistat junto con rifapentina y sonia cida semanal durante tres meses y voy directamente al final lo que vieron son unas reducciones muy muy importantes de las concentraciones de darunavir y por lo tanto la asociación debe evitarse y también destacar que la reducción del área bajo la curva era diferente según el momento en que tomábamos las concentraciones de darunavir ven que cuando era el mismo día que se administraba la rifapentina la reducción era un poco pero cuando era unos días después de la administración de rifapentina la reducción era todavía mayor el mensaje es que a lo largo de la administración de rifapentina la interacción también puede ser un poco fluctuante y esto es un resumen de fuentes donde pueden encontrar interacciones de los antituberculosos con el tratamiento antiretroviral cada vez es más importante chequear el tratamiento de todo con todo porque tenemos cada vez más pacientes mayores polimedicados hay fuentes de pago y otras de acceso libre y también un par de presentaciones disponibles en Youtube que yo las he empleado también para preparar esta presentación y que les recomiendo y nada muchas gracias por su atención Muchísimas gracias Montse como siempre bien docente y además muy agradable de escuchar estas informaciones que son complejas para los que no trabajamos en ello directamente y ahora tenemos la ocasión de presentar a nuestro cuarto y último ponente no por ello menos interesante y es el doctor Darío García de Viedma que es microbiólogo trabaja en el hospital Gregorio Marañón y que viene con un punto de vista nuevo que él ha utilizado desde hace años que es cómo utilizar las estrategias moleculares fenómenicas nuevas en el control la vigilancia y también de la tuberculosis y de otras enfermedades y también en mejorar la adherencia al tratamiento pues ahora estamos todos dispuestos a escucharte Darío Muchas gracias buenos días a todos primero agradecer a Esteban y Joan que me hayan invitado es un placer como sabéis estar en este taller un año más yo me siento un poco perro verde en esta mesa porque nosotros trabajamos con poblaciones complejas no especialmente asociadas a SIDA pero ya que me han invitado intentaré transmitiros cómo estas estrategias pueden ser extrapolables a otro tipo de poblaciones y al final sí que os comentaré un par de estudios que tienen un poco más de relación con este tema bien como los que me conocéis sabéis cuando nosotros hablamos de poblaciones complejas pues nos vamos al sitio donde llevamos trabajando más de 20 años que es Almería y Almería es complejo bueno pues de modo muy ilustrativo por lo que se ve en esa imagen de la derecha como podéis ver en el año 74 no había ni un solo invernadero y en 25 años pues toda la población toda la provincia está cubierta de invernaderos bajo plástico y esta transformación económica ha supuesto también una transformación social y epidemiológica porque esto ha supuesto un efecto llamada importante para muchos trabajadores migrantes de Marruecos y del África subsahariana que son los responsables de que en algunos distritos de Almería como veis en la imagen pues el 90% del total de casos de tuberculosis impliquen a población migrante bien en este entorno en este entorno complejo es donde nosotros tenemos el reto de aplicar estrategias moleculares primero y genómicas ahora para ayudar a nuestros compañeros epidemiólogos que en algunas situaciones están un poco perdidos acerca de cuáles son los entornos de transmisión porque con estas poblaciones complejas los entornos de transmisión como os podéis imaginar no son los obvios entonces llevamos un par de décadas intentando ver cómo nuestros datos pueden ayudar a orientar esa investigación epidemiológica que como os digo es especialmente útil para estas poblaciones complejas pero que ha sido como hemos visto en presentaciones anteriores especialmente necesario durante la pandemia porque evidentemente como todos sabéis y todos hemos sufrido la mayor parte de los recursos de control estaban secuestrados por COVID ese momento es en el que nosotros consideramos que teníamos que darlo todo y que teníamos que proponer la mejor combinación entre epidemiología molecular y genómica y con la mejor epidemiología de campo una investigación epidemiológica refinada que como se ha comentado anteriormente también en Almería descansa en agentes comunitarios en salud y este tándem de estrategias quisimos ver como en la pandemia era especialmente útil para reorientar esos recursos de control que estaban muy muy limitados y maximizar su eficiencia bien antes de contaros algunos ejemplos de como aplicamos esta estrategia simplemente recordaros como trabajamos en Almería en Almería trabajamos en una estrategia de dos tiempos un primer tiempo rápido en el que utilizamos técnicas de epidemiología molecular la técnica de MIRU que todos conocéis nuestro compañero Miguel Martínez Lirola en Almería la aplica con la salvedad de que de modo innovador la aplica directamente sobre la muestra respiratoria vacilífera sin esperar al cultivo de ese modo como veis en la imagen tenemos una información en tiempo real próxima al momento del diagnóstico de potenciales cadenas de transmisión a esa rapidez que conseguimos con esa estrategia en primera línea unimos una segunda línea que busca una mayor una mejor discriminación una mayor precisión en la definición del clúster y eso lo conseguimos desde hace unos años con estrategias de secuenciación de genoma completo es decir aplicamos en segunda línea epidemiología genómica para conseguir ese tándem primero de rapidez de un clúster probable y segundo de precisión para confirmar más robustamente los clústers que más probablemente corresponden a cadenas de transmisión bien y cómo utilizamos esta epidemiología genómica para los que no estéis familiarizados con el tema bueno pues la aplicamos de un modo muy sencillo la utilizamos como suelo decir con este simil como una regla de medir distancias genéticas o distancias genómicas cómo medimos las distancias genómicas entre dos cepas de dos pacientes distintos bueno pues como comparamos sus secuencias y estimamos el número de mutaciones puntuales diferentes que tienen entre ellas lo que llamamos SNPs y por qué hacemos esta medida por qué contamos los SNPs que hay entre las diferentes secuencias de las diferentes cepas bueno pues porque ya hay mucha literatura que demuestra que si nos encontramos con un pequeño número de mutaciones diferenciales entre dos cepas por debajo de cinco muy probablemente nos vamos a encontrar con que esas cepas participan de una cadena de transmisión reciente participan de un clúster y tenemos la obligación de encontrar los vínculos epidemiológicos que explican la transmisión entre esos pacientes por el contrario si cuando aplicamos nuestra regla de medir vemos que tiene un número mayor de SNPs se ha establecido que por encima de diez o doce consideramos que las cepas no tienen relación y que por tanto no son resultado de una cadena de transmisión reciente y ahí no debemos de desperdiciar recursos de vigilancia porque no están siendo casos secundarios de una cadena de transmisión activa bien ¿cómo representamos los resultados de epidemiología genómica? pues para que sean comprensibles los intentamos transmitir de esta manera con lo que llamamos redes de relación genómica aquí os pongo una sencilla y lo que intento transmitiros es que si dentro de una misma caja veis a dos casos el caso 24-70 o el 21-34 si están dentro de la misma caja es que hemos comprobado que sus secuencias son idénticas no tienen ni una sola mutación diferenciada entre ellos no tienen ni un solo SNPs si vemos SNPs entre unos casos y otros lo representamos con puntos como veis aquí esto quiere decir que estos dos pacientes tienen una misma cepa y difieren en un solo SNP con la cepa del caso 25-03 es decir todo esto demuestra que son muy próximas estas cepas y que estamos ante un clúster de transmisión robustamente definido esto es fácil de entender para cadenas de transmisión sencillas como esta que os estoy poniendo que implican solo a tres casos y que han estado activas solo entre los años 2018 y 2019 pero que pasa para esos clústers que conseguimos que no conseguimos controlar con la misma eficacia cepas que se están transmitiendo en la población durante más tiempo bueno pues lo que pasa es que le damos tiempo a la bacteria también a evolucionar le damos tiempo a adquirir mayor mutación mayor número de mutaciones adquirir mayor número de SNPs y eso complica un poco las redes de transmisión genómica que estamos estudiando como por ejemplo esta que implica a una cepa que se transmite como veis en Almería desde el año 2013 al año 2019 ¿qué veis en este nuevo escenario? bueno pues que además de tener casos que sí que tienen cepas idénticas pues como veis ya empezamos a ver un mayor número de puntos entre los casos y por tanto un mayor número de SNPs que ha adquirido esta cepa porque ha evolucionado a lo largo de estos años aún así el número de SNPs no es suficientemente alto como para que debilite que esto realmente es un clúster de transmisión pero como veis la información genómica nos permite obtener una especie de árboles genealógicos que ya nos permiten proponer relaciones más directas entre algunos de los casos según como estén posicionados en esa red y esta información es extraordinariamente valiosa bien volviendo a mi esquema inicial os quería presentar tres ejemplos en los que a lo largo de la pandemia hemos utilizado esta estrategia de tándem entre genómica y epidemiología refinada para como veis en la diapositiva decidir con más precisión en un momento en que los recursos eran muy limitados donde y cuando deberíamos poner todos esos esfuerzos para maximizar su eficiencia en algunos casos solo con la información genómica ya sacábamos una información muy útil y el primer ejemplo que os pongo es ilustrativo de este aspecto volvemos al mismo clúster que he utilizado ahora mismo como ejemplo que como veis implicaba a pacientes subsaharianos que primero habían sido en esa técnica de primera línea propuestos por la técnica de MIRU y que después la genómica nos había dado esta red de relaciones que era consistente con una cadena de transmisión pues fijaros creíamos que este clúster estaba razonablemente controlado porque no teníamos más casos desde el año 2019 pero durante la pandemia la técnica de MIRU en primera línea nos dijo uy un posible nuevo caso en un emigrante de Mali que comparte el mismo patrón de MIRU con el de este clúster que creíamos que estaba controlado si no hubiéramos tenido genómica la interpretación hubiera sido esta que os he dicho este caso de Mali probablemente nos está diciendo que este clúster sigue generando casos secundarios y debemos de dedicar recursos de control para entender dónde está ocurriendo de nuevo esta transmisión pero fijaros como la genómica nos ayudó a reinterpretar con más precisión este nuevo caso porque cuando tuvimos los datos genómicos de este caso de Mali del año 2021 y analizamos en detalle toda su secuencia nos dijo oye que es que este caso se parece mucho más a estos dos que fueron diagnosticados en 2015 que a los que estaban diagnosticados recientemente esto que nos permite pues interpretar como que más probablemente este caso es el resultado de una posible reactivación en el pasado a esos otros casos de Mali y no tanto un inicio de actividad de un clúster que creíamos controlado por tanto esto nos anima a no desperdiciar recursos de control en plena pandemia para un clúster que muy probablemente no ha reiniciado su actividad y dedicarlos a otros clústers que pudieran ser más problemáticos como el que os pongo en este segundo ejemplo este segundo ejemplo nos preocupó nos preocupó más porque como podéis ver implicaba a una cepa 3XDR de la familia Beijing diagnosticada por primera vez en el año 2020 en este caso procedente de Ucrania y durante la pandemia vimos con la técnica de MIRU dos nuevos casos ahora en españoles diagnosticados en 2020 y en 2021 como os digo en segunda línea tenemos que aplicar genómica y la genómica nos dice todos en la misma caja cero SNIPS entre ellos ninguna mutación diferencial no tienes ninguna duda de que esto es una cadena de transmisión ponte las pilas y entiende la relación que hay entre estos casos para establecer medidas de control específicas y garantizar que no haya más casos secundarios ahora es el momento de a esa información genómica integrarle la otra pata del proyecto no hacemos nada si no tenemos una información epidemiológica muy refinada apoyada en agentes comunitarios en salud que nos ayuden a entender esa vinculación pero por mucho refinamiento que pongas en la epidemiología si el paciente no colabora poco vas a obtener y lamentablemente esto es lo que ocurrió el paciente ucraniano no colaboró en absoluto y a pesar de entrevistas muy exhaustivas con los otros dos casos españoles en ese momento no fue capaz no fuimos capaz de encontrar vínculos entre los pacientes lamentablemente en este periodo de tiempo apareció un nuevo caso con la técnica de Miru que compartía esa misma cepa 2021 de nuevo en un caso español y ahora la genómica nos dijo algo un poco distinto ya no estaban todos en la misma caja ya había unos cuantos SNPs diferenciales entre este grupo inicial y este nuevo caso cuando la genómica nos dice esto sospechamos que debe haber algunos casos intermedios que no hemos identificado y que son los responsables probablemente de la interacción entre este grupo de pacientes y este nuevo caso aquí tenemos que dedicar recursos de control para intentar identificar estos casos intermedios que puedan explicar esta transmisión y que hasta ahora no hemos detectado bien en el segundo paso de la investigación epidemiológica tomamos partido a un aspecto que hasta el momento no se había considerado y es la edad del último caso como veis era una chica joven no tenía el perfil de edades de los casos previos es gracias a esta información cuando se aproximan nuestros campañeros epidemiólogos al caso y ya hacen una entrevista más dirigida hacia este aspecto más dirigida a intentar encontrar vínculos de este paciente con jóvenes del este de Europa y dirigiendo la entrevista de este modo es cuando salta algo que si no no hubiera saltado y es que esta chica reconoce que hace años tenía un amigo de origen ucraniano con el que pasaba muchas tardes juntos en concreto paseando el perro todas las tardes por la plaza ese es el nivel de detalle que se consigue con esta investigación reclinada bueno esto todavía es trabajo en progreso pero este caso nos abre la puerta a esa posible bolsa dijéramos de pacientes identificados que serían responsables de esta vinculación y en los últimos días hemos podido comprobar como en efecto ese individuo convivía durante periodos largos con el primer caso índice ucraniano como os digo no os puedo dar la fotografía cerrada porque todavía es trabajo en proceso y el último ejemplo es un ejemplo que creo que traje al taller el último año es un ejemplo totalmente distinto esto es un problema de zoonosis con micobacterium capre que hemos detectado en Almería y en Andalucía que ha pasado desapercibido a lo largo de los últimos 20 años no se conocía que hubiera este problema y aquí veis la red de relaciones genómicas que no voy a entrar en detalle porque como veis es mucho más compleja de las distancias genómicas entre todos los casos que tienen tuberculosis por micobacterium capre en la provincia de Almería desde el punto de vista epidemiológico lo primero que vemos es que hay unas grandes distancias es decir son muchas cepas las que están implicadas distintas en este problema pero si os fijáis hay algunas que están más cerquita que son las que nos interesan desde el punto de vista epidemiológico este matrimonio está con unas cepas de micobacterium capre muy cerquitas que debemos entender cuál es la causa para esa exposición la causa para esa exposición requirió hacer un trabajo muy exhaustivo siguiendo los postulados One Health no sólo prestando atención a los aislados humanos sino a los aislados de la explotación de ganado de la que eran propietarios este matrimonio hubo que detectar la infección en las cabras sacrificarlas cultivarlas y hacer el análisis genómico y eso nos permitió demostrar cómo en efecto estos casos que estaban cercanos eran resultado de una exposición a una explotación de cabras infectada durante las últimas dos décadas y si os fijáis hay otros dos casos aquí que nos interesaron mucho porque son otros dos migrantes que están muy cerquita entre ellos dos SNIPS y un SNIP y a estos había que prestar de nuevo atención para entender la vinculación entre esos dos casos ¿por qué? porque inicialmente si no tuviéramos información genómica hubiéramos dicho bueno un migrante de Mauritania y otro de Mali con microbacterium capre es posible que los países de origen de estos pacientes tomen productos lácteos no pasteurizados y bueno ahí cerrado el asunto pero la clave estaba en que tenían cepas muy parecidas no es posible que un paciente mauritano tome leche en su país y otro en Mali y tengan cepas de microbacterium capre tan parecidas esto nos hacía pensar que había también una exposición en el territorio una vez que hubieran llegado a Almería y eso nos ha dedicado pues varias semanas de trabajo gracias al trabajo de nuevo de Silvia Vallejo y su equipo de agentes comunitarios en salud que aproximan este problema con esta visión mucho más amplia lo primero demostrar que estos dos pacientes se ven muy mal en la foto pero viven muy cerca a dos kilómetros uno del otro es decir comparten territorio pero lo segundo difícil fijaros hablamos de que estos casos los hemos recuperado retrospectivamente son el año 2011 ponte a entrevistar a un paciente detalladamente para reconstruir la causa de esa zoonosis bueno pues así es como se empezó a trabajar primero con preguntas obvias oiga usted tiene una infección por microcidium capre tiene contacto con animales consume productos no pasteurizados las cosas no iban a ser fáciles no y no es decir este es el momento en el que hay que reconstruir todos los hábitos y rutinas de estos pacientes para ver donde narices está el origen zoonótico de esta exposición ¿por qué? porque los dos además trabajaban en invernadero solo habían trabajado en invernadero y no tenían ningún contacto con animales bueno por hacer una historia larga corta os diré que Silvia y su equipo después de múltiples entrevistas entre otras preguntas ¿cómo vas a trabajar? pues voy en bicicleta y cuando vas en bicicleta ¿qué ves? ves esto ves aquello ves animales y pasó por rebaños de cabras ¿y dónde están esos rebaños de cabras? pues rodeando a los invernaderos parece mentira pero si no diriges la entrevista preguntada así él no había considerado que eso era exposición a animales y aunque suene un poco a risa lo primero que yo hice es poner en Google cabras invernaderos ¿y qué sale? pues decenas de fotografías todas de Almería de cabras pastando libremente por entre los invernaderos y lo más interesante que pasada esta broma cuando consultamos con los veterinarios nos dicen que en efecto que hay explotaciones modestas rebaños de cabras y ovejas irregulares en Almería que pretenden suplir de carne barata a estos migrantes que no la compran en la carnetoría y además fijaos que interesante se aprovecha y este ganado se introduce en los invernaderos cada campaña para limpiarlos completamente y tomar los restos de explotación vegetal para acabar con las plagas es decir esto quiere decir que a través de esta investigación desvelamos no solo una dinámica ganadera singular sino un nuevo entorno de exposición zoonótico en pacientes que inicialmente no se hubieran considerado exposición profesional a ganador un aspecto importante que justifica un poquito mi presencia en esta mesa es que es interesante que este paciente era un diagnóstico simultáneo de VIH y tuberculosis con 12 CD4 y 200.000 copias que podía justificar porque esta exposición aparentemente no muy rotunda había generado un caso de tuberculosis diseminada pulmonar y con afectación gástrica intestinal bien ¿por qué tantos rebaños en Almería? pues aparte de que es una nueva manera de suplirles de carne barata hay desarrollos culturales y desarrollos religiosos asociados a esas transformaciones sociales y epidemiológicas que son muy relevantes entre ellos la fiesta del cordero una fiesta de los musulmanes que se celebra en Almería que se celebra anualmente y que consiste en hacer una matanza de corderos y compartirlo con todos tus congéneros y eso hace que también se justifiquen estos desarrollos de pequeños rebaños y no solo eso sino que el segundo caso de Mali que también trabajaba en Invernadero cuando con toda esta información se redirige la entrevista resulta que todos le conocen como el chef de la fiesta del cordero es el que compra las cabras a los rebaños irregulares el que las mata el que las cocina es decir gracias a esta investigación queda cerrada esa aproximación entre los dos individuos que no hubiera sido posible sin la genómica y sin la investigación epidemiológica refinada pero como os digo mi presencia en esta mesa os he hablado de un caso con VIH y en Almería fijaros que es que de los casos de 2021 seis de ellos eran VIH tuberculosis pero estas aproximaciones son útiles para comprender la dinámica de transmisión en cualquier población compleja incluso con poblaciones que sean complejas desde el punto de vista de VIH y os traigo dos ejemplos muy cortitos para cerrar mi presentación donde hemos trabajado en problemas donde tuberculosis y VIH es una realidad en las prisiones superpobladas de Latinoamérica os presentaré dos estudios en dos países el primero ya os digo muy brevemente en Costa Rica se ponen en contacto con nosotros porque hay una prisión en la que sospechan un brote de tuberculosis 14 años en los años 2017-2018 cuando las cifras antes eran enormemente más bajas sospechan el brote y aplicamos como siempre primero la técnica de Miru y la técnica de Miru por muy poco refinada que sea pues nos da información valiosa y nos dice ¿cómo que un brote? tenéis tres cepas distintas transmitiéndose simultáneamente bien lo que hacemos en ese momento es utilizar genómica pero utilizar genómica de una manera distinta ya no para hacer una comparación con todas las secuencias y contar las diferencias mutaciones que tienen ahora no ahora para escoger dos de estas cepas que se están transmitiendo activamente buscar las mutaciones que tienen e identificar alguna mutación que solo tenga esa cepa para utilizarla como marcadora para utilizarla como marcadora de si está esta mutación estamos frente a esta cepa ¿con eso que hacemos? pues preparamos unas PCRs que van dirigidas a esa mutación y que nos permiten con una serie de patrones que nos voy a aburrir saber si la cepa del caso que estamos estudiando corresponde a una de estas que se están transmitiendo a la presión sin necesidad de hacer secuenciación de genoma completo ya lo hicimos al principio detectamos una mutación marcadora y ahora tenemos una PCR muy baratita y muy sencilla para vigilarla la ventaja de estas PCRs es que nos permiten trabajar como a nosotros nos gusta de un modo descentralizado transferimos esas PCRs al país que tiene el problema en este caso a Costa Rica y ellos lo aplican para vigilar esta cepa y gracias a esta aplicación sencilla dicen oye este problema de esta prisión lo tengo en otras cárceles del sistema penitenciario que se está transmitiendo la misma cepa y no solo eso esta cepa ha saltado a la población general creo que mañana tenemos una charla interesante en este sentido de como las prisiones son una bolsa de transmisión que puede impactar sobre la población general y esta transmisión a la población general y con esto ya acabo es especialmente preocupante cuando implica cepas multiresistentes y esto es lo que vimos en el otro gran estudio que hicimos en prisiones en Lima en San Juan del Urigancho uno de los distritos más pobres de Lima con la mayor incidencia de tuberculosis del país y con la lamentable coincidencia de que en un entorno próximo hay dos de estas prisiones superpobladas bien los estudios de Miru nos dijeron en efecto tenéis un problema de una cepa multiresistente transmitiéndose en esa prisión y aquí hago una pequeña pausa para indicaros que la ventaja de estos estudios moleculares y genómicos es que pueden ser utilizados en tu propia casa o de modo global como ha demostrado el COVID de modo global tienes una potencia tremenda porque estás comparando continuamente todos tus genotipos con todos tus genotipos y nosotros es como siempre trabajamos de manera que una vez identificada esta cepa multiresistente de la prisión de Lima nos la encontramos en un paciente diagnosticado en Madrid diagnosticado con tuberculosis multiresistente en el año 2018 de nuevo esta observación nos permite entrevistar al paciente buscando esa posible conexión y encontramos que ese paciente había estado hace años en esa misma prisión pero fijaros en el 2005 es decir estamos hablando que estas prisiones son reservorios de cepas de tuberculosis multiresistente en este caso durante más de 10 años como esto no va a impactar en la población para medir ese impacto de nuevo basados en el análisis genómico preparamos una de estas PCRs de vigilancia para detectar esta cepa la transferimos a nuestros compañeros de Lima y con eso están vigilando la transmisión en la prisión y en la población porque evidentemente ha saltado a la población y fijaros el interés de comparar todos los datos globalmente que este salto a la población en Lima nos permitió ver cómo esa cepa estaba también siendo responsable de un brote de tuberculosis multiresistente en Florencia asociado a migrantes peruanos bien con esto espero haberos transmitido lo eficaz que es utilizar en tándem estrategias moleculares y genómicas siempre siempre con una investigación epidemiológica refinada porque una pata sin la otra no es nada y estas dos patas se sustentan pues en lo más importante ¿no? en los entusiasmo y la calidad de los dos equipos con los que tengo la suerte de trabajar primero con mi equipo del hospital de Gervo del Marañón y con todo el equipo multidisciplinar de la gente que trabaja en Almería incluyendo los esenciales agentes comunitarios de salud muchas gracias muchas gracias ha sido muy interesante y me gustaría que subieran los ponentes para poder empezar con el turno de preguntas muy bien aquellos que queráis formular alguna pregunta os animamos a hacerlo identificaos y también la persona a la que el ponente al que dirigís la pregunta también por favor doctor Caminero muchas gracias felicitaros por las buenas y bonitas exposiciones mi pregunta va para ti para doctora de usted que nos dice de las interacciones de algunos nuevos fármacos con antirretrovirales sobre todo bedaquilina de la manil y mucho menos clofatímina pero sobre todo con bedaquilina y algo de de la manil porque también tienen efecto inductor ¿nos puedes comentar algo o no? pues bedaquilina que es un sustrato del 3 a 4 y por lo tanto también tiene riesgo de interacciones y también de las interacciones farmacodinámicas de prolongación del QT si no recuerdo mal con las quinodonas de laquilina del resto la verdad es que como no tenemos tanto acceso no no le sabría decir muy bien muchas gracias la doctora Tuseet es muy humilde pero si buscan en google interacciones VIH la web de interacciones en castellano más conocida probablemente encuentren información adicional y muy actualizada hay alguna pregunta más allí atrás por favor soy Lorenzo Guillermetti de Médicos y Fronteras desde Francia otra pregunta para la doctora Tuseet voy a ponerla en inglés es mejor para todo pero comprendo la cuestión no se escucha apenas intente hablar un poquito más cerca del micrófono ¿está bien así? muy bien gracias entonces voy a poner la pregunta en inglés porque es mejor para todos pero comprendo el castellano para la si quiere contestarme al castellano mi pregunta es sobre la infamplasia que creo que es muy interesante como estrategia hay más y más evidencia para usar la infamplasia y la infamplasia para tratamiento y estamos empezando a usar por ejemplo con Dr. Without Borders en algunos de nuestros países pero creo que el dato que has shown es muy interesante hay también datos de la grupo de Martín Boare en la Número que no ha publicado yet pero ha hecho un estudio específico para mirar cuánto las interacciones aumentan cuando usan más dosas de repampasin como los mismos resultados que hay un adicional acción en el citoprón hay más interacciones pero no no claro si es relevante así 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 mi pregunta es realmente tu personal advice lo que harías porque también usamos la lutegravir mucho en nuestros condiciones programes y en co-infected pacientes donde quieren usar high-dose rifampicin y quieren usar lutegravir entonces ¿ustedes usen y qué dosas lutegravir usen aunque sé que no suficiente evidencia lutegravir usen y double dosas inicial studies doesn't show a clinical important repercusión a clinical impact so I think it's but we need more information and I know that there are many international studies that are evaluating this interaction and in the next future we will have more information same question do that lutegravir with alimentos could help improve levels and would be a recommend to to have forgotten to have to have aspect important especially that we recommend to do with alimentos in interaccions when there are calcium or other cations that can interfere even to respect the separations Siempre el hecho de darlo con alimentos aumenta la absorción y es mejor. Muchas gracias. Yo quiero aprovechar para preguntar a María y al doctor Daswitz Mara. ¿Cómo de común, how common is the use of double dose, high dose of refamixin in Spain and in Europe? ¿Es still something anecdotal or is increasingly used in certain settings? So, I think my answer is actually we don't know how much is used, mainly at the operational level, so it's not really practiced actually as far as we really know, but basically it's not really much used. It's anecdotal, as you mentioned. I agree. We don't have a lot of information about it, but I think it is anecdotal. No, no. Just in this sense of use of high dose refamixin, there is a randomized clinical trial in Africa for the therapy of TB meningitis comparing the standard dose and high dose, 20 mg kilo, and probably we will have data of efficacy and safety for treating both HIV-negative and HIV-positive individuals with TB meningitis. Por favor, pueden acercar el micrófono a la segunda fila. So, my question is regarding the situation of HIV and TB co-infection in Europe to Masoud Dara. Recently in Ukraine was registered fast injectable medicine to prevent, for pre-exposure prevention of HIV. Is it available, this medicine, cabotegravir, in other European Union countries? And what is the situation with pre-exposure prevention? PrEP actually is very, very good measures in order to make sure that, you know, prevent further transmission. Access is available, but the question is also programmatic level. Particularly in Eastern Europe is also a question of ideological situation, where basically the community is asking for medicine, but they are not available. But in Western Europe, obviously, you know, PrEP is quite available. Many of the EU countries also have access in terms of support. But also another thing that I would like to mention in terms of dolutogravir, because that's also extremely crucial. I remember that many countries, particularly in the East, still having practice of using the, you know, less desirable treatment management, and DDG, particularly, as you know, has a less chance of increasing of resistance, and also much more tolerable, but still there's a lot of many, many barriers. Now, with global funds, some resources have become available, and countries are moving towards more DDG, dolutogravir treatment-based regimen. But actually, I also question to the public. I was wondering also in Spain, how is the situation? Do we have a good access in terms of, you know, patients being on DDG treatment? Do you mean for therapy or for treatment? Treatment. Treatment. No, the access is quite good, no problem. We do not have a generic dolutogravir-containing regimen, as in Eastern Europe, but still branded dolutogravir is available at no cost at the public health system. I would like to ask you a little bit more. I would like to ask you a couple more questions. I would like to ask you a couple more questions. I would like to ask you a couple more questions. It's a bit more, because we still don't have available the longazine, but if we had a person with longazine, if we had to start the treatment of tuberculosis, which is currently added, although we put dolutogravir a double dosis, which is the first learning that we have now, if we came from a long acting, and there is a bit more for the path of cancer, and a few levels, maybe, although with the refampicina we can relax, could we expect better effects for the integrations, while we are starting to do cabotegravir, and dolutogravir at the same time? o no sé si me explico perdona la idea es que si tú estás tomando cabotegravir tienes unos niveles tienes tuberculosis y tienes que poner tuberculostático y debes cambiar porque ya sabemos que cabotegravir se induce y disminuye los niveles pero seguramente no bajan a cero sino que queda un remanente de cabotegravir en sangre al poner dosis plenas de integrasa esto puede dar más efectos neuropsicológicos o desesperable no he leído nada al respecto no se podría descartar porque claro los niveles van bajando a lo mejor la rifantizina ayudaría un poco a que bajara al cabotegravir pero es especular la verdad es que no no tengo información específica estas situaciones se darán y probablemente habrá que prestar atención cuando se produzca iremos aprendiendo sobre la marcha claro claro muy bien pues yo quería preguntar también si no hay ninguna otra pregunta María me ha sorprendido fíjate que no nos movemos no subimos más el cribado de la tuberculosis en pacientes VIH y hay guías de GESIDA hay guías de la EAX hay guías de la OMS ¿qué debemos hacer? ¿golpear a los médicos por un martillo? pues yo creo que ahora es la percepción de que está controlado el problema yo creo que una de las causas es que ha dejado de tener tanta relevancia no vemos tantos pacientes en la práctica cotidiana y entonces se han relajado las expectativas entonces parece que es menos importante cuando realmente no lo es entonces es una impresión mía pero creo que que uno de los aspectos en los que hay que insistir es en el de comunicar informar para que no deje de ser o que no se deje de entender que es un problema muy relevante muy bien por favor una pregunta aquí en la segunda fila al lado del pasillo central y aquí otra segunda perdón no te vi primero no sé quién está primero pero primero allí si acaso y luego la doctora gracias sí doctor gracias bien a Darío la verdad es que me ha gustado mucho la presentación también por proximidad y como epidemiólogo vivo muy de cerca esto que has comentado el brote es de 21 años me ha parecido entender o seguimiento es de 21 años la pregunta es entonces digamos esos relojes biológicos cambian las zonas del genoma que son deben estar equilibrados es decir que no cambian demasiado rápido y cada vez sean estable en 21 años ¿cómo se ha podido mantener esa estabilidad digamos de la de la secuenciación? la fotografía que te puse de 21 años ahí hay una dispersión de hasta 70 snips entre unas cepas entre unas cepas y otras donde hay más proximidad es en aquellos eventos que no están tan prolongados en el tiempo por ejemplo en el matrimonio que en el año 2020 tiene tuberculosis por capre con respecto a las cabras que están infectadas en ese momento en su explotación ahí hay 1, 2, 3 snips ¿por qué 1, 2 o 3 snips? y no ninguno si es un evento que está ocurriendo ahora pues porque vimos que esa explotación estaba crónicamente infectada al menos desde los últimos 10 años es más la mujer de ese matrimonio había tenido hace 10 años otra tuberculosis que se había considerado por microarcelon tuberculosis y que ahora vimos que era por capre y cepas de las que tenían las cabras hoy eran muy parecidas a las que hace 10 años estaban circulando en esa explotación es decir una explotación de cabras no controlada porque las autoridades veterinarias no obligan al control de la tuberculosis en cabras es voluntaria que durante 10 años estaban infectando esa explotación pero en toda Andalucía que es el estudio más amplio la diversidad de cepas de capre es enorme hasta 70 snips o incluso superior estamos hablando de un mecanismo de transmisión por aerosol en outdoor exteriores para la ciudad Fibre Q las autoridades veterinarias en entrevistas con estos casos y con los afectados nos comunican que la vía directa puede ser múltiple en las salas de ordeño nos comentan que hay situaciones de hacinamiento de mucho polvo de aerosoles pero también el manejo diario de estos animales sus secreciones sus líquidos sus reyecciones todo hace que pueda ser una exposición múltiple aérea y de ingestión entonces este caso tiene la dificultad añadida que os comenté severamente inmunodeprimido que tiene una tuberculosis diseminada con una afectación respiratoria y digestiva y que por tanto puede ser sus circunstancias a que hayan facilitado esa diseminación o la doble exposición y gestión de carne mal cocinada o exposición a esos entornos de aerosoles pueden ser ambas responsables de esa transmisión lo que sí sabemos es que CAPRE una vez adquirido no se transmite persona a persona y parte del problema de nuestro hallazgo fue este la de estudios de contactos innecesarios que se hicieron porque no se supo que era CAPRE la de estigma asociado a algunos de los casos que nos contaban verdaderos problemas personales asociados a la tuberculosis y que podían haberse evitado si se hubiera sabido puntualmente que estos casos eran causados por Nicolás y un CAPRE muchísimas gracias por tu exposición especialmente Darío y ya sabes que yo tiendo más al control de salud pública que a la clínica y esto es una pregunta casi filosófica si me la sabes contestar premio a ver una vez demostrada la eficacia de la epidemiología molecular muy bien demostrada y expuesta por ti ¿por qué crees que no es una práctica extendida en el control de la tuberculosis? Está muy bien que le hagan una pregunta tolerándole que la conteste mal o sea que gracias voy a intentar contestar yo no creo que sea tanto filosófica como económica y estratégica es una cuestión económica de poner recursos para que se haga la genómica igual que se ha puesto para el COVID en todas las comunidades ha habido en Madrid ha habido cuatro hospitales dotados con financiación de informático y equipos para hacer la vigilancia genómica de COVID y en tuberculosis no ni siquiera ahora que esa infraestructura está dotada y equipada alguien tendría que decir oye esos equipos y ese expertise que se apliquen en otras enfermedades de igual o mayor relevancia entonces esa decisión estratégica no está a pesar de que la económica ya se tomó entonces esto esto es fundamental y el otro aspecto yo creo que como veis yo soy un firme defensor del tándem genómica molecular y epidemiología refinada no sirve de nada secuenciar todo un país como está ocurriendo en Europa si no hay cerca una información epidemiológica que comunique con eso porque si no de que sirve como decía nuestro amigo Juanjo Palacios para coleccionar cromos entonces ese tándem de equipos microbiólogos bien formados y dispuestos a hacer la genómica de equipos epidemiólogos dispuestos a trabajar de una manera diferente dejándose orientar por esos hallazgos y con recursos también específicos agentes comunitarios en salud y una buena proximidad ese tándem no es fácil de encontrar entonces yo creo que estas son las dos cuestiones una decisión política que diga toda esta estructura genómica que se ha puesto para COVID señores mañana mismo la aplican a tuberculosis y segundo una manera de trabajar en la que en cada territorio haya una unión íntima entre microbiólogos genómicos y epidemiólogos no he contestado muy bien con eso yo creo que toca cerrar la mesa Marta agradecemos a nuestros ponentes verdad y ha sido un placer compartir con vosotros la mesa creo que hemos aprendido muchas cosas y muchísimas gracias otra vez muchas gracias muchas gracias aplausos gracias